Cuentos de los hermanos Grimm Hoy presentamos Rompelstiltskin Pazまで行って 幸せの歌を 覚えてきたい 雨上がり 雨前が 歌ってる窓の外 森を越え 谷を越え ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Hilda es una joven bella y trabajadora que ayuda a su padre en el molino. Hilda es una joven bella y trabajadora que ayuda a su padre en el molino. Papá, ya llegaste. Ya estás en casa. Te serviré algo de té. Gracias. ¿Qué te sucede? ¿Pasa algo malo, papá? No. Te escogen en el pueblo para cenar con el rey en palacio. Vuelves de la fiesta y no te sientes bien. Eso no lo encuentro lógico. La verdad me encuentro bien, hija mía. Pero debo disculparme contigo por algo que sucedió. ¿Disculparte? Así es. Así es. Después de la cena en el salón del palacio, todos los escogidos de todo el país comenzaron a hablar de sus casas y a contar anécdotas de sus familias. El joven rey solo escuchaba con una sonrisa. Y cuando llegó mi turno, pues pensé contarle al rey una buena historia y le hablé de ti, de tu bondad y de tus enormes cualidades. ¿De mí? ¿Qué le dijiste? No pude pensar en otra cosa de qué hablar, sino solo de ti. ¿Contaste mentiras? No pude evitarlo, hija. Dije que mi hija teje paja y la convierte en hilo de oro. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Cómo podría ser eso, padre? Iba a decirle al rey que tú trabajas tanto, que nuestra situación está mejorando mucho, pero el rey no lo entendió así y no pude aclararlo. Paja convertida en oro. ¡Asombroso! Sí, Moncrist. Me gustaría conocer a tu maravillosa hija. Convierte la paja en oro. ¡Qué sorprendente! Majestad, mi hija, solamente... ¿Qué pasa? ¿Quieres decir que fue una mentira, acaso? Simple y sencillamente no puedo decir que era en sentido figurado. Pero, padre... Lo siento. Tendrás que ir al palacio mañana. ¡Qué desgracia! Jovencita, te llevaré a una habitación llena de paja. Quiero pedirte que por favor la tejas y la conviertas en oro esta noche. ¡Pero, Majestad! Entonces te ordeno que lo hagas. Si no puedes, significa que tu padre me ha mentido y por supuesto será castigado con la muerte. Nadie engaña al rey. Condúzcala a la habitación de inmediato. Sí, Majestad. Por aquí, por favor. ¿Realmente crees que pueda convertir la paja en oro? Creo que eso es imposible, Majestad. ¿Y si te equivocas? Eso no lo creo. Eso es lo que pensé. Pero es muy hermosa. Ella es la joven más bella que he conocido en toda mi existencia. TALO 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 No, no. Buenas noches, señora joven. ¿Por qué estás llorando, eh? ¡Hola! ¡Hola! Ah, debo tejer esta paja y convertirla en oro para el rey. Si no lo logro, mi padre será sentenciado a muerte. Ah, ya veo. Yo lo haré. Eso es muy fácil para mí. ¿En verdad? ¿Puedes convertir la paja en oro? ¿Cómo? Ah, es sumamente fácil. Pero si te ayudo con esto, tú estarás obligada a darme algo a cambio, ¿de acuerdo? ¿Crees que te baste con este collar? Por supuesto. Ahora pon atención. ¡Vaya! El duende siguió tejiendo la paja hasta el amanecer y la convirtió toda en hilo de oro. El duende siguió tejiendo la paja hasta el amanecer y la convirtió toda en hilo de oro. Ah, esto no es posible. Majestad, señor ministro, buenos días. Buenos días. Es increíble. Ahora, si el rey lo permite, vuelvo a mi casa junto a mi padre. Espera un momento, Helga. Has hecho un gran trabajo. Supongo que estás cansada. Y te pido que te quedes en el palacio una noche más. Pero... Quiero que conviertas más paja en oro esta noche, ¿está bien? ¿Está llorando de nuevo, Helga? El rey quiere más oro. Pero yo no puedo hacerlo. Si tengo la paja y la convierto en hilo de oro, ¿qué me darás a cambio? ¿Tienes algo que valga la pena? Puedo darte este anillo. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Ya he terminado. Si el rey lo permite, vuelvo ahora a casa con mi padre. No, no te irás. ¿Pero por qué no, majestad? Por una sola razón. Quiero pedirte que seas mi esposa. ¿Qué? ¿Usted desea que sea vuestra reina? Pero deseo que conviertas la paja en oro otra vez esta noche. Lo siento mucho, majestad, pero no puedo hacerlo. Voy a ordenar que hagan los preparativos para nuestra boda, Helga. No creo que pueda convertirme en la reina. ¡Claro que puedes! No, no puedo. Aunque dijeras que tejerás esa paja y la convertirás en oro. Yo ya no tengo nada que darte a cambio. Es sencillo. Yo tengo la solución. Te casarás con el rey y tendrás un hijo, pero tendrás que prometerme que me lo darás cuando nazca. No sé si pueda casarme con el rey. No puedo prometerte eso. ¿Qué te casarás? Promételo y te ayudaré otra vez. Bien, te veré en un año, Helga. La boda se efectuó con gran pompa. Todos los amigos acudieron y se divirtieron mucho. Y un año después, un lindo bebé nació alegrando a la pareja. ¡Adiós, gracias! Soy tan feliz. He venido a llevarte lo que me prometiste, Helga. Te daré todas las joyas del reino. Un collar de diamantes, una corona de rubí, es lo que tú quieras. Olvídalo, yo no quiero ninguna de esas cosas. Lo que quiero es a tu bebé, querida reina. Eso no, por favor, te lo suplico. Aunque supliques, tendrás que entregármelo tarde o temprano. Por favor, si yo pierdo a mi bebé, me moriré. No puedes hacer eso, Helga, espera. ¿Qué, no recuerdas que me hiciste una promesa? Una promesa. Está bien, hagamos un trato. Esperaré tres días. ¿Tres días? ¿Si adivinas cuál es mi nombre, podrás quedarte con el bebé. De lo contrario, me lo llevaré, pero todo en un plazo de tres días. ¿Entonces debo descubrir cuál es tu nombre? Exacto, te veré en tres días. ¡Adiós! ¿Con quién hablabas? ¿Cómo te sientes, mi amor? Quédate en la cama. ¿Y el bebé? Duerme. No le daré mi bebé a nadie, lo juro. Claro que no. ¿Recuerdas que antes de casarme contigo, querido esposo, te dije que no podía convertir la paja en oro? Es verdad, pero si me casé contigo fue porque te amaba, no porque deseara el hilo de oro. Yo ya tengo mucho oro. Hay algo más que debo confesarte, mi amor. ¿Qué es lo que tienes que decirme? La verdad es que no fui yo quien convirtió la paja en oro. Entonces, ¿quién lo hizo? Un duende. ¿Un duende? Helga contó al rey que prometió al duende que daría su hijo a cambio por el favor de convertir la paja en oro. Adelante. Envió por mí, majestad. Lo siento, sé que es tarde. ¿Qué pasa? Espero que no sea nada grave, majestad. Por desgracia, así es. Debo descubrir el nombre de un duende en tres días a más tardar. ¿Cómo? Necesito que me hagas un favor. Envía treinta hombres por todo el reino a buscar nombres de duendes. Y quiero que me los traigas lo más pronto posible. Todos los nombres de duendes, dice usted. Así es, pero hazlo en secreto, Armand. Sí, majestad. Otra cosa, tráeme la lista en la tarde. No quiero que falte un solo nombre en esa lista. ¿Me has entendido, Armand? No sé si pueda, pero haré todo lo que esté dentro de mis posibilidades, aunque es una tarea sumamente extraña, majestad. Obedece. Algo más, convoca a todos los científicos del reino y ordena que busquen todos los nombres de duendes. Enlista a los antiguos también, no hay tiempo que perder. Entendido. Al día siguiente, los hombres comenzaron a buscar nombres de duendes para formar la lista. ¡Maya! Caspari parece un nombre típico de duende. ¿Y qué te parece posidolo? Lo encontré en este libro antiguo. Lo lamento mucho, señores, pero esos son todos los nombres de duendes que conozco. Esos son los únicos que sé. Ya tenemos todos los nombres. Muchas gracias, amor mío. Estoy seguro de que el nombre de ese duende se encuentra ahí. Cuando aparezca, lee todos los nombres que te he dado y nuestro hijo se salvará. Sí, he estado haciendo una lista desde ayer de todos los nombres que conozco. ¡Gaspar! No, no es ese. ¿Melquiades? No. ¿Barsur? Tampoco. ¿Herbert? ¿Entonces será Kurt? No, no. ¿Esteban? ¿Martín? No. ¿Armando? ¿Eduardo? Jesús. Helga continuó leyendo la lista de nombres, pero ninguno era el del duende. El duende te salvó del problema que causé. Quisiera agradecérselo, pero no puedo. Pero no puedo darle a mi bebé, padre. Por supuesto que no. Debe tener un nombre muy poco común, algo extraño. Seguramente eres Hammelsbarde. Lo siento, pero no es. ¿Entonces, Lipian Best? No. ¿Será Zulumbianovich? No. ¿Nuremberger? Para nada. Nuevamente esa noche, Helga no pudo adivinar el nombre correcto del duende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lograron descubrir el nombre del duende? Sí. El duende tocaba un tambor y comenzó a cantar una canción relacionada con su nombre. ¿Qué canción cantaba? Cantó algo que decía... Mañana traeré al hijo de la reina, así que tengamos una fiesta. Nadie conoce mi nombre. Mi nombre es... Es... ¿Qué dijo? Creo que dijo... Algo de cabello, ¿no? No era cabello. No era cabello. Era piel. Pero no recuerdo que otra cosa, Majestad. Cantaba una canción acerca de su nombre. No me interesa la canción. Solo quiero saber el nombre. Díganme el nombre correcto del duende. Es piel. Me parece que el nombre termina con ajada, Majestad. Si no pueden recordarlo, los ejecutaré a los dos. Estaré escondido detrás de las cortinas. Si el nombre que me dieron no es el correcto, no tienes por qué preocuparte. Porque protegeré a nuestro hijo con esta daga. Si no puedes adivinar mi nombre, me llevaré a tu bebé. ¿Estás de acuerdo, dulce reina? Creo que ya lo sé. Tu nombre es Kunz. No, 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 no. Entonces debes ser Heinz. No, tampoco, tampoco. Ya debería sentirte. Creo que ya lo tengo. Tu nombre tiene que ver con piel. Eres piel arrugada y ajada, ¿no es así? Piel arrugada y ajada. Ese es tu nombre. ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡No, no es posible! ¡No! ¡No! ¡Esto es terrible! ¡Terrible! ¡Esto es terrible! No, esta viviendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!